Y eso sí, yo quiero pedirles encarecidamente un aplausito para mi carnal. Ahora sí, después de esta pues gran sorpresa, vamos a continuar. Como ustedes saben, mañana es el primer gran concierto de Regia y los jerarcas de la sierra. No te has dado cuenta que te estoy queriendo y mucho Y que sin pensarlo me robaste el corazón Me cree que sí te pasaste de la raya. Hoy era mi gran noche, desgraciado, me la echaste a perder. ¿De dónde te sacaste lo de la voz de imbécil? Ni siquiera habíamos hablado de eso. ¿Solamente lo hiciste para fregar? Ah, mija, hasta parece que te está bajando. Lo dije porque me dio la gana. ¿Y qué? Pues ya que vendes exclusivas, vende esta. Regia te va a dejar plantado en la alta. ¿Cómo la ves? Híjole, ya está dando, mija. Me partes el corazón. Neta, neta, creo que sí me estoy muriendo, mija. Ay, ay, ¿no? No, no me estoy muriendo. Neta, imagínate que te vas a poner rejera. Cuando termine su canción, salgo y arreglo el pedo y ya está, mija. ¿Ah, sí? Sí, ¿sabes qué les voy a decir? Dos cositas. La primera, tú no hay boda. ¿Contenta? Contenta. La segunda, que la famosa requia no es Tela Carrillo, sino un ilegal que se llama Laura Oviedo. Una de esas, hasta pregunto si no hay nadie por ahí que te reconozca. Entonces, ¿qué? Ya sé que te está antojando en la boda, ¿qué no? Espérate, hay que hacerlo bien, mija. Espérate, pasito. Ahí está. Tanía de compromiso. Te leo adelante todo el mundo en el escenario, pero pues se me hizo mucha payasada, ¿qué no? Y tampoco me quería arriesgar a que me hicieras un desaire, mija. No, 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 no. ¡Oh no!